Música Estamos acá ubicados al norte de Ana Sumarán Un punto entre Ana Sumarán, Alto Alegre y Villa María Bueno, en el establecimiento de Luciano Medail Justamente en un cultivo de alfalfa Un cultivo bastante importante en la zona Ya que es una zona tan vera Así que bueno, es la base forrajera para la producción de la zona Y bueno, lo conozco como él es contrastista forrajero Productor también de denos de alfalfa Y bueno, ahí salió esta posibilidad de ofrecerle el producto Para que él pueda tener ahí una visión Y poder demostrar los resultados a campo Mira, acá yo tengo 35 hectáreas de alfalfa Y ya llevo 600 rollos de aproximadamente 500 kilos Y bueno, me quedarán, yo calculo que unos 200, dos cortes más Que serán unos 250 rollos más Esta es una pulmerí de palo verde Que es un alfa grupo 7 Que está desarrollada junto con el INTA Implantamos alfalfa Porque nos dedicamos a vender rollos también de alfalfa Y bueno, Franco me ofreció un producto ahí para probar Y bueno, por suerte esta ya es la segunda vez que lo estamos probando Y parece que da muy buen resultado, ¿no? Porque Franco me mostró un par de videos ahí Y bueno, me interesó Y a mí me gusta eso De siempre estar con los avances Entonces bueno, vamos Le digo a Franco, metámosle para adelante Y así que la verdad que hasta ahora se nota muy buen resultado, ¿no? Hicimos una Que fue por allá por medio de diciembre Y ahora me dice Querés que probemos otra más Porque bueno, él me aconsejaba hacerlo dos Por año, ¿no? Sería por temporada Calculo que con muy poco estaba Yo sacaba, vamos a la cuenta con mi papá Cuando rinda, ya te rinda medio rollo más por hectárea Se paga muy bien el producto La verdad que es bueno eso Y aparte que la planta le debe hacer muy bien también, ¿no? Está dando los primeros resultados Importante también para él O sea, aumentar la producción O sea, él se dedica plenamente a este sistema A esta actividad Entonces también para él va a ser un beneficio O sea, la venta de rollo Bueno, acá es bastante importante Bueno, en el invierno La comercialización es bastante importante Entonces también nos sirve a nosotros como empresa Y a él como productor La producción de alfalfa En algunos momentos del año Empieza a decaer Y bueno, con este tipo de productos Por ahí incrementar un poco la producción Y más en años secos Que bueno, está la prueba acá Que en este año Ha respondido muy bien el producto Más allá de que las precipitaciones Han sido bajas Bueno, es cuestión de probarlo E ir implementando Este nuevo sistema De fertilización Gracias a ustedes Espero que sirva Que mucha gente pruebe esto Porque la verdad que anda muy bien No, no 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 Gracias.